de esa próxima, que solicita la comparecencia de esa organización. En esa vista del 23 de mayo pasado, pudimos observar un funcionario de la EPA sumamente prejuiciado en relación a este proyecto. Y estamos emitiendo una carta a la señora Judith Enk, donde solicitamos que se investigue ese proceso de análisis de esa solicitud de permiso. Estamos solicitando que se remueva este funcionario que hizo una serie de expresiones altamente prejuiciadas el 23 de mayo en relación a este proceso. Y estamos solicitando que se reinicie el proceso de evaluación de esta solicitud de permiso de N.O.G. Anselm para el insinuador de residencia. Hay una serie de organizaciones que firmaron la carta, tienen copia de la carta que se envió a Judith Enk, tienen copia de la carta con las firmas de cinco organizaciones. Hay otras organizaciones que querían unirse pero por cuestiones logísticas no pudimos incorporarlas. Y además de eso, junto con esta carta de Judith Enk, emitimos una serie de clips de video que demuestran cómo las declaraciones de este señor son altamente prejuiciadas. Así que eso es lo que estamos citando a la prensa en el día de hoy. Estamos solicitando que se remueva este funcionario y que se reinicie el proceso de permiso de aire del PSD ingresaje.